hola bonitas bienvenidas a su canal ideas en crochet pues miren en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de la virgen ya vamos bastante avanzadas vamos en la vuelta número 25 y el día de hoy vamos a trabajar la vuelta 26 antes de iniciar les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y regalarme su like vamos a iniciar con 5 casitas y 4 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita 2 cadenas 2 1 2 1 1 2 3 fijamos encima de nuestro primer punto alto la 4 y encima de el cuarto punto alto la 5 este es el primero de 4 tejo 2 y 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente seguimos ahora con 4 casitas y 4 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto de abajo 2 cadenas encima de el cuarto punto alto de abajo 2 cadenas y encima de el primero este es el primero de 4 2 3 y 4 vamos a continuar ahora con 2 casitas y 4 puntos altos 5 tejo 2 cadenas una fijo la segunda encima de mi primer punto alto este es el primero de 4 2 y 4 seguimos ahora con 17 casitas hago 2 cadenas y me voy apoyando en cada una de mis casitas de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Y fijo la diecisiete encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar con siete puntos altos y seis casitas. Este es el primero de siete. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Tejo dos cadenas. Tres. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fijo las seis encima de el primer punto alto. Tres. Continuamos con cuatro puntos altos y una casita. Este es el primero de cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tejo dos cadenas. Tres. Tejo la diecisiete. 6 7 tejo el 8 y el 9 adentro del ojal 10 11 12 y 13 seguimos con 2 cadenas me brinco 2 puntos altos y fijo en el tercero seguimos con 10 puntos altos y cerramos con 7 casitas este es el primero de 10 2 3 4 hago el 5 y el 6 adentro del ojal 7 8 y 9 adentro del ojal y el 10 encima de mi siguiente punto alto así hago 2 cadenas 1 2 cadenas 2 2 2 cadenas 3 4 4 6 y 7 y es así como queda lista mi vuelta número 26 así es como va quedando nuestro cuadro princesas vamos con nuestro siguiente video 11 11 13 14 14 15 15